¿Qué es la calidad de la calidad de nuestros productos? Estamos convencidos de que gran parte del éxito de nuestros productos se debe a la calidad de nuestras materias primas. Aquí os pongo unos ejemplos y como podéis ver, trabajamos básicamente con producto congelado para evitar contaminaciones. Aquí tenemos pollo, pero solamente pollo, sin hueso, es pollo deshuesado mecánicamente. Este es otro ejemplo, ciervo, también sin hueso, arenques, perfectos, ¿lo veis? Están totalmente enteros. Salmón y un surtido de hortalizas que como podéis comprobar son exactamente iguales a las que podréis comprar en el supermercado. Guisantes, manzana, mango, zanahoria y como no, arándanos. La carne se mezcla con las verduras, pasa a esta mezcladora para que no se rompan las verduras en la lituradora y hacemos la masa principal de nuestra comida. Aquí podéis diferenciar los guisantes, los arándanos, las zanahorias y toda la verdura que le ponemos a nuestras recetas. Esto que veis aquí detrás se llaman autoclaves. Una vez que hemos envasado las latas y las hemos cerrado, pasan al autoclave donde se hace el proceso de cocción y esterilización. Aquí están durante tres horas y media a 120 grados de temperatura y dos bares de presión. Con lo cual, tanto el cocido como la esterilización son perfectos y garantiza la calidad de nuestros productos. Y con esto hemos llegado al final. Como podéis ver, aquí tenemos los ingredientes naturales importantes, sin conservantes ni colorantes. Y el producto terminado, después de haber pasado por la autoclave con su cocido. Es importante reseñar que estos mismos ingredientes son los que utilizamos en nuestro alimento seco, que veremos posteriormente. Y también nos parece muy importante explicaros que las latas, la mayoría de ellas, son un alimento complementario, no completo. Con lo cual, conviene siempre darlas como chuche, como premio o mezclarlas con el pienso, que le dan más palatabilidad al producto. Y para que no os parezca muy atrevido y veáis que si realmente son productos naturales, sin conservantes ni colorantes, yo también hago la prueba. Buenísimo. Solo le falta la sal. Buenísimo. 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 Gracias.